Muy bien. Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro curso de Cívica, tema número 8, Instituciones Públicas del Perú para el grado de primaria 2. ¿Qué son las instituciones públicas en el Perú, chicos? A ver, las instituciones públicas en el Perú, en un momento. Muy bien. Las instituciones públicas en el Perú son organizaciones o entidades públicas. Estos son organismos desertados, dice, a ver, desconcertadas por el Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El Estado. ¿Ya? Entonces, son las entidades públicas. Son organismos desconcertados por el Poder Ejecutivo con personería jurídica. Ahora, de derechos públicos que generalmente están vinculadas al Poder Ejecutivo a través de un ministerio. Ya, como les decía, ¿qué es el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es el Estado, a través de un ministerio. A ver, ustedes han escuchado cuando en las noticias dicen, y el ministro de Educación, y el ministro de Economía, y el ministro de Agricultura. ¿Han escuchado en la televisión? Sí. Los ministros son los encargados de hacer que estas entidades públicas funcionen y también que, de alguna manera, rijan la ley, ¿ya? Aunque en muchas ocasiones no es así. Una institución pública es una organización que desempeña una acción de interés público y forma parte de un gobierno nacional. O subnacional, ¿ya? Subnacional quiere decir que el Estado interviene, pero también con la ayuda del privado, ¿ya? También interviene la ayuda del privado, de repente una empresa privada. En la administración pública moderna, estas instituciones ya no desempeñan solo una función de control. Cuentan también con instrumentos de promoción de mejores prácticas. ¿Mejores prácticas para quién? Para el pueblo. Por ello, la comunicación debe cumplir una doble tarea en este sector. Muy bien, vamos a ver algunas de las instituciones públicas. ¿Quién ha escuchado hablar del Congreso de la República? Sobre todo en estos tiempos de pandemia y el año anterior, donde el Congreso fue cerrado. ¿Por quién fue cerrado el Congreso? ¿Por cuál de los... Martín Vizcarra. Por Martín Vizcarra. Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Por Martín Vizcarra. Martín Vizcarra disolvió el Congreso. ¿Con qué fin? Con el fin de que salgan todos esos congresistas corruptos que estaban dentro de él. Y llamó a nuevas elecciones. Ahora, el Congreso de la República del Perú o Congreso Nacional del Perú es el órgano que ejerce el poder legislativo dentro de la República del Perú. Ocupando una posición principal dentro del Estado peruano. ¿Por qué dice ocupando una posición principal? Por ejemplo, si el presidente dice A, supongamos, y el Congreso dice B, se hace lo que el Congreso dice. Mis, pero el presidente es el presidente y el presidente es el que manda. Chicos, el Congreso es el que aprueba lo que el presidente dice. ¿Ya? Es así. Por ejemplo, ahora con el tema muy sonado en las noticias de las AFPs. ¿Qué ha dicho el presidente? No, no ha aprobado. ¿Qué dice el Congreso? Lo vamos a aprobar por insistencia, ¿no? Se llama por insistencia. Oriana, por favor. Por favor, tienes que entrar ya preparada, arreglada, ¿ya? Yo no estoy en clase arreglándome, poniéndome el arete, no. ¿Ya? Entramos ya preparados y listo. Son las 10 y 20 de la mañana y no es posible. ¿Ya? Por favor. Continuamos. A ver. Es el órgano dice que ejerce. Ahora, como les decía, ¿ya? Ya me interrumpieron. Ya me perdí un poco. A ver, el presidente puede decir A y si el Congreso dice B, se aprueba lo que el Congreso dice. Ahora, dentro del Congreso de la República, que es una entidad pública. Es una entidad pública. Un momento, por favor. También se aprueban leyes. ¿En el Congreso también se aprueban leyes? Claro, por supuesto. También se aprueban leyes. Entonces, entran en un debate, dan una votación y aprueban una determinada ley. Ahora, que luego se pueda disolver la ley, sí es posible. Por ejemplo, si no mal recuerdo, hace un año o dos años atrás salió esta llamada Ley Pulpín. No sé si llegaron a escuchar en las noticias. Sí, se llamaba, bueno, la gente, ¿no? Le llamaba Ley Pulpín, pero tiene otro nombre esta ley. Y era donde los chicos, los que salían de las universidades, iban a entrar como practicantes a las empresas sin remuneración. Entonces, todos los jóvenes se levantaron. Pues, ¿cómo es posible? Yo voy a trabajar y ni siquiera me van a pagar. No es justo. Y hubo también una marcha, ¿no? Lo que se suele hacer aquí en Perú. Cuando algo no les gusta, salen a marchar a las calles. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente institución pública. La Superintendencia de Mercado de Valores. Dice, esta es la Bolsa de Valores. No sé si han llegado a escuchar la Bolsa de Valores en Lima. ¿Ya? Dice, la Bolsa de Valores es el lugar donde se encuentran las demandantes y las ofertantes de valores. A través de sus sociedades agentes de bolsa. En Perú existe una sola bolsa. Una sola bolsa de valores. ¿Cuál es la Bolsa de Valores de Lima? Sus abreviaturas son BVL. ¿Ya? Ahora, dentro de la Bolsa de Valores en Lima, ¿cualquier persona puede invertir? Sí. Cualquier persona con disposición económica puede invertir. ¿Qué se compra en estas bolsas de valores? En esta bolsa de valores. Se compra acciones. ¿Mis de qué? ¿Acciones de dónde? Acciones de diferentes empresas. Entidades bancarias. Por ejemplo, ellos ofertan sus acciones. Hoy por hoy hay muchas acciones dentro del mercado de valores. ¿Por qué? Porque las empresas están buscando inyectarse de dinero para seguir funcionando. Dense cuenta que ellos funcionan con nuestro dinero. Muy bien. Entonces, de esto se encarga la Superintendencia de Mercados y Valores. Aquí, como dice, vas a encontrar demandantes, que son los que quieren abonar dinero, y ofertantes, son los que van a propiciar las acciones de sus empresas. ¿Ya? ¿Cuántas bolsas de valores existen en Perú? Una. Solamente una. ¿Cómo se llama? La Bolsa de Valores de Lima. Continuamos. La contaduría pública es otra institución pública de el Perú. Dice, la contaduría pública es la base fundamental para tomar decisiones financieras. Si hay un proyecto, ¿cuánto se debe invertir en ese proyecto? Si está bien o está mal. Decisiones financieras inteligentes y mejorar muchas áreas de la empresa. Ser contador público te da las facultades para asesorar financieramente a los empresarios. De esta forma, les darás información contundente para tomar decisiones estratégicas acertadas. Lo que busca la contaduría pública es que el dinero del país, el dinero de nosotros, pueda ser invertido de una buena forma, de una forma inteligente en proyectos, en colegios, en distintas actividades. Continuamos. Otra institución pública. La Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un organismo constitucional autónomo del Estado peruano, encargado de controlar los bienes y recursos públicos del país. A ver un momento. Ya, muy bien. William. A ver, la Bolsa de Valores de Lima se encuentra obviamente aquí en Lima, ya. Y es posible acceder por página web. Ustedes pueden escribir en internet Bolsa de Valores de Lima y les va a salir. Y les va a salir los costos de las acciones que empresas están ofertando sus acciones. Es muy fácil de ingresar para que de repente ustedes puedan tener una mejor noción. Muy bien. Ahora, nos quedamos en la Contraloría General de la República. Este es un organismo constitucional autónomo del Estado. ¿Encargado de qué? De controlar los bienes del Estado y los recursos públicos del país. Ellos supervisan que se controlen estos bienes y que sean utilizados de una buena forma. Todas las instituciones públicas, chicos, lo que buscan es que los recursos, que todo el patrimonio del Estado sea utilizado o invertido de forma inteligente. Ninguna de estas instituciones públicas se ha hecho o se ha constituido para lo contrario, ¿ya? Pero lamentablemente sabemos que existe mucha corrupción en nuestro país y pues no dan un buen uso a los bienes que nosotros tenemos, a los recursos, a nuestro dinero, ¿ya? No dan una buena... no es invertido de forma inteligente, ¿ya? Ya, ya Camilita Iglesias, no te preocupes. Continuamos. La Defensoría del Pueblo. Ya. Su nombre lo dice. ¿Qué es lo que busca la Defensoría del Pueblo? Defender al pueblo, defendernos a nosotros. ¿Cómo? Que se respeten nuestros derechos como personas. Dice, ¿qué es lo que busca? Busca defender y promover los derechos de las personas y la comunidad. ¿Qué es lo que busca? Con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales con condiciones de vulnerabilidad mediante la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Estado. Mis, ¿qué es esta palabra vulnerabilidad? Las personas que son, como les digo, no han escuchado ahora lo del COVID que dicen, este, tengamos cuidado porque las personas de tercera edad están vulnerables, están propensas, son personas muy delicadas, ¿ya? Personas que de repente no tienen muchos recursos. Esa es la condición vulnerable aquí en Perú, las personas que no cuentan con un recurso suficiente. Por ejemplo, mientras que ustedes toman un desayuno, un almuerzo y una cena, y sus comidas intermedias, de repente un postrecito, una frutita, o quizás por ahí un dulce si se portaron bien, estas comunidades vulnerables no cuentan con eso, quizás su desayuno es un pan solo con un vaso de agua, quizás su almuerzo es un poco de arroz con una menestra todos los días, incluso cocinan en ollas comunes, ¿no? En los comedores populares. Entonces, la Defensoría del Pueblo lo que busca es que se promuevan sus derechos, que se respeten sus derechos como persona y como comunidad, ¿ya? Continuamos. Siguiente institución pública, INEI. ¿Qué es el INEI? El INEI es el organismo central y rector del sistema estadístico nacional responsable de normar, plantear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales en el país. Por ejemplo, ahora, último, ¿qué hemos tenido? ¿Qué estadística tan sonada hemos tenido? ¿Qué estadística tan sonada hemos tenido? La de los candidatos, ¿verdad? La de los candidatos ha sido una estadística. Entonces, ¿quién se encarga de supervisar si esta estadística es legible, si es formal, si es verdadera? ¿Quién se encarga? El INEI. El INEI se encarga. A ver, tú dices que tal candidato va en primer lugar, ¿ya? Entonces, ellos mandan también un personal a poder encuestar. Y si la estadística sale bien, como la que planteó la entidad privada, no hay problema. ¿Pero qué pasa si sale una estadística distinta? Va a haber problemas, ¿verdad? Porque ellos se encargan de contratar eso. De que las estadísticas sean formales, sean verdaderas, sean verídicas, ¿ya? Ahora, la OMP. ¿De qué se encarga la OMP? La OMP, dice, se encarga de organizar, de ejecutar distintos procesos electorales, ya sea presidenciales, elecciones para los congresistas que tuvimos en aquella vez, para los alcaldes, para diferentes cosas, ellos se encargan de organizar. Ellos organizan, luego ejecutan y finalmente van a supervisar, van a contabilizar los votos. Muy bien. De referéndum y otros tipos de consulta popular, dice. Su fin es velar que se obtenga la fiel y libre expresión de la voluntad popular. ¿Qué es la voluntad popular? La voluntad popular es la opinión del pueblo, ¿ya? Entonces, aquí se respeta el voto del pueblo. Manifestada a través de procesos electorales que se llevan a cabo, como el último que hemos visto, ¿verdad? Y ahora se va a llevar otro más para la segunda vuelta. ¿Quién se va a encargar de organizar, de ejecutar y de supervisar? La OMP. La OMP es la que se encarga. Muy bien. Siguiente institución pública. La OCE. La OCE. Supervisa los procesos de contratación pública que realizan las entidades del Estado, a fin que sean íntegros, eficientes, competitivos y en beneficio de los ciudadanos. Contratación pública, es decir, que van a hacer un contrato para adquirir un producto. Por ejemplo, ahora último, ¿qué se han adquirido? Vacunas, mascarillas, por ejemplo, protectores para los doctores, ¿no? Todo lo que es su implemento de protección. Entonces, todo esto no es que yo, el Estado va a la tienda y dice ya, véndeme 15 mil vacunas y acá está, te pago y ya está, se acabó. No, no es así, chicos. Tiene que haber un previo contrato donde señalice con qué entidad estás haciendo el contrato, cuánto tiempo va a demorar en entregarte el producto, por cuánto te está cobrando el producto, de dónde está saliendo ese dinero, todo eso, ¿a qué cuenta va a llegar ese dinero? ¿A nombre de quién? Entonces, ¿de quién se encarga de supervisar todos estos procesos de contratación? La OCE, ¿ya? Ahora tenemos la siguiente entidad pública, Ocinermin. Ocinermin. Supervisa que las empresas formales, eléctricas y de hidrocarburos brinden un servicio permanente, seguro y de calidad, y que las empresas mineras realicen sus actividades de manera segura. Confianza a la inversión y proteger a la población. Ellos se encargan de supervisar. Ellos se encargan de supervisar todas las empresas eléctricas, como por ejemplo Luz del Sur, hidrocarburos y las empresas mineras, ya que tengan un servicio permanente, seguro y sobre todo de calidad. Ahora, dentro de Ocinermin, a ver, dentro de Ocinermin, ¿quiénes se encuentran dentro? ¿Qué otro rubro se encuentra dentro de Ocinermin? El gas también. Ellos se encargan de velar las empresas de, por eso dice empresas de hidrocarburos, todo lo que son grifos, GNV, GLP, ya ellos se encargan de supervisar todo esto. Continuamos. La Ocitrán dice, la Ocitrán es el organismo supervisor de la inversión e infraestructura de transporte público. Creado en enero de 1998, encargado de regular, supervisar y fiscalizar la infraestructura del uso público como carretera hacia aeropuertos. A ver, ¿quién no ha viajado en ómnibus? ¿Quién no ha viajado, de repente, a parte interior del país? Entonces, todos estos ómnibus que salen para viajes, todas estas combis que ustedes utilizan, todas las cústeres, ¿no? Todos estos transportes públicos son supervisados por Ocitrán, que tengan todo en regla, que todo el reglamento esté en regla, que hayan pasado su revisión técnica, que hayan pasado todas las supervisiones que tengan que haber pasado, ¿ya? Que cuenten con un... A ver, un momento. Ya. Entonces, ¿se encarga aquí? ¿Quién se encarga de supervisar la infraestructura de transporte aquí en Perú? Es Ocitrán, ¿ya? Ahora, muy bien, vamos a continuar. Opsitel, dice. Opsitel. Opsitel es el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones. Es el organismo técnico especializado del Estado peruano que regula y supervisa el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones y vela por los derechos del usuario. Por ejemplo, chicos, aquí se ven mucho las líneas telefónicas. Esta entidad pública se encarga de qué? De las líneas telefónicas, de supervisar el uso y el servicio que ellos dan a los usuarios. Que el servicio también, por ejemplo, sea remunerado de una forma justa, ¿ya? Que no sean planes, por ejemplo, ¿no? La mayoría que cuenta con planes telefónicos, que estos planes no sean elevados, que sus costos no sean tan elevados, ¿ya? ¿Quién se encarga de esto? Opsitel. Si, por ejemplo, tienes un inconveniente con tu línea telefónica, te están cobrando de más, de repente no usaste ese mes el servicio y te están cobrando, puedes presentar tu queja y tu denuncia en Opsitel. Muy bien. Ahora tenemos a la siguiente institución pública, que es RENIEC. RENIEC es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Es un organismo autónomo del Estado peruano, encargado de la identificación de los peruanos. ¿Qué es identificación? Cuando tú vas... Un momento, por favor. Michelle, revisa tu chat. Ya, Michelle, revisé. Ya, muy bien, continuamos. A ver. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es un organismo autónomo del Estado peruano, encargado de la identificación de los peruanos, otorgando el Documento Nacional de Identidad, registrando hechos vitales como nacimientos, matrimonios, difusiones, divorcios, y otros que modifican al Estado civil. En RENIEC vas a tramitar. ¿Qué van a tramitar los padres en RENIEC? Partidas de nacimiento, DNI de sus hijos. Ustedes cuando cumplen 18 años van a sacar su DNI amarillo, lo van a cambiar por el DNI azul. ¿Dónde van a tramitar ese cambio? En RENIEC. Entonces, RENIEC se encarga de recolectar toda la información de ustedes, de identificarlos. Ustedes están identificados gracias a RENIEC. RENIEC ahora también está encargado de emitir las partidas de nacimiento, cosa que antes no lo hacía. Antes lo hacían las municipalidades. Las municipalidades eran las encargadas de registrar las partidas de nacimiento. Ahora todo se ha unificado y lo realiza RENIEC. Muy bien, y terminamos aquí. No, seguimos. A ver. Superintendencia de bancas, seguros y AFP. La superintendencia de bancas, seguros y AFP es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero y seguros y sistema privado de pensiones en el Perú, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A ver, la superintendencia de bancas y seguros, la SBS, porque así se pronuncia en forma abreviada, SBS, es la encargada de supervisar a los bancos. Es la encargada de supervisar a los bancos. De supervisar los intereses, de supervisar las tasas que el banco imponga a sus usuarios. Ese es el encargado. Muy bien, continuamos. Vamos a ver. Ya, nos faltan solamente dos y empezamos nuestra actividad. La SUNAT dice, la SUNAT es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y es la institución pública descentralizada del sector económico y finanzas, dotada de personería jurídica, de derecho público, patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y financiera. A ver, en la SUNAT, ¿qué se paga? En la SUNAT se pagan los impuestos. La SUNAT es la encargada de recolectar los impuestos de las personas jurídicas y de las empresas privadas también. Es la encargada de reclutar los impuestos. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Dice, Tribunal Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? Dice, es el órgano supremo de interpretación y control constitucionalidad. Es autónomo e independiente. A pesar que es público, es autónomo y es independiente. Se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional. Es decir, como supremo intérprete de la Constitución, cuida que las demás leyes, los órganos del Estado y los particulares no vulneren lo dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto de la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular. Entonces, muy bien, Benjamín. Ahora, el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que va a defender? Va a defender la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Es el reglamento interno de nuestro país. ¿Ya? Entonces, el Tribunal Constitucional se va a encargar de defender, de hacer que se cumpla la Constitución. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra actividad de aplicación. ¿Ya? Muy bien. ¿Puedo hacerla una? Un momento, por favor. ¿Ya? Un momento, chicos. Fernandita. Fernanda Cortés. Quisiera que compartas de repente qué es lo que te está pareciendo tan gracioso durante la clase. No, mi señor. Estaba ayudando a mi hermana a hacer una tarea. Igualmente, como no sé lo que está haciendo, pues me río porque tampoco sé la respuesta. Ya, con cuidado, Fernanda. ¿Ya? Con cuidado. ¿Qué sería a mí? ¿Ya? Por favor. Continuamos. Michelle, número uno. ¿Qué significa la abreviatura de SUNAT? Muy bien, Benjamín. En el chat también ya me ha dado la respuesta. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Muy bien. SUNAT. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ¿De qué se encarga la SUNAT? De pagar, este... ¿Cómo te digo? De pagar, es... Tranquila, ordena tu idea, ordena tu idea mientras que yo voy escribiendo. Dame. ¿Qué recolecta la SUNAT? ¿O qué se paga en la SUNAT? ¿Los impuestos? Los impuestos. Muy bien, corazón. Estoy trabajando con la alumna León. ¿Ya? El resto es silencio. Gracias. LAMAS. LAMAS. Institución encargada de realizar las estadísticas en el Perú. LAMAS. Institución encargada de realizar las estadísticas en el Perú. No sé, es que no tengo las hojas. Ya, hija, pero yo he estado explicando también. ¿Ya? A ver, los alumnos con sus cámaras apagadas, por favor. ¿Ya? No voy a estar nombrando todas las clases. En todo caso, automáticamente van a tener cinco puntos menos. Si no enciende... Sí, yo estaba... Yo me fui... Miss... Yo le estaba ayudando a mi mamá porque me dijo que le ayudara en algo y tuve que apagar mi cámara. Hijos, las cámaras son prendidas durante toda la clase. ¿Ya? Gracias. Continuamos. Sotelo, ¿cuál es la institución encargada de realizar las estadísticas en Perú? Y enciende tu cámara. Sotelo. 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 El resto apagues. Por favor, los demás, sus audios. Apaguen sus audios. Continuamos. Joseph, apasa. Joseph, apasa. Joseph. 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 Joseph, apasa. Joseph. Ramos. Ramos. Ramos, Akemi. Ramos, Akemi. Ramos, Akemi. Leonardo Gamarra. Gamarra. Gamarra, enciende tu cámara. Ya. Gamarra, institución encargada de realizar las estadísticas en el Perú. Y Ney. Muy bien, Ney. No apagues tu cámara, por favor. ¿Ya? Miss, ¿puedo hacer la tres? Un momento, hijo, por favor. Miss, dice la tres ya. Si quieres participar. Omar. Omar, silencio. Bayron. Bayron. ¿Sí, Miss? Encienda su cámara. Ya. Bayron, ¿de qué se encarga la OMP? Se encarga de organizar y ejecutar distintos procesos electorales. Ya. No vuelva a apagar su cámara, por favor. Se encarga de ejecutar. Perdón. Organizar, ejecutar. Y supervisar. Los procesos electorales. Mazgo. Mazgo. Encienda su cámara, ya, hija. Número cuatro, Alicia. Mi cámara está prendida. Yo aquí veo apagada y recién acabas de encender cuando te he solicitado. Alicia, ¿desde qué edad podemos identificarnos ante la reniec? Desde que nacemos. Muy bien. Desde que nacemos, chicos. Ya. Desde que nacemos, nosotros ya podemos identificarnos en la reniec. Terminen de copiar. Tendrón people. Porque eso nos queda muy bien. Pero no, como te daremos ya. ¿Puedo hacer yo las cinco? Un momento, hijo, ¿ya? Ya. Benjamín, dime, hijo. No, no puedo decir las cinco, porque ya sabía la respuesta. Ya, tranquilo. Yo también, mis. Tranquilo, por favor. Mis, tengo problemas con internet. Sí, Snyder, me he dado cuenta, no te preocupes. Mis, ya terminé. ¿A quién le falta terminar de copiar, chicos? No terminé, mis. Muy bien, terminen, por favor. Ya terminé. Ok, Steven, pero trata de tener la cámara encendida, ¿ya? Adela, revisa tu chat. ¿A quién le falta terminar de copiar? ¿A quién le falta terminar de copiar? Nadie, voy a borrar, ¿ya? Un momento, por favor. Arana, Arana, Yosmel. Sí, mis, lo siento por estar con la cámara apagada, solo que estoy con la familia y pasa acá atrás. Y no quiero que se me note qué está pasando. Yo también les he solicitado que traten de ubicarse en una pared, ¿ya? No, mis, yo tengo un pasadizo donde no hay techo. Un pasadizo donde pasa la gente. Es el único lugar donde hay... ¿Internet? Sí. Ya, Arana, número 5. Si tuviéramos un inconveniente con nuestra línea telefónica, ¿qué entidad nos podría ayudar? Me espere. Ya, a ver, Arana, te espero. Muy bien, en el chat, Luis Eduardo, Villavicencio Iglesias, Iglesias Villavicencio, perdón. Muy bien, Ronald Chávez, Velázquez Benjamín, Brenda Surco, muy bien, Galarza Luana, Saico Geralt, León Michel, De La Cruz Frank, Echevarría Sebastián. Muy bien. A ver, Arana, ¿tienes la respuesta, hijo? A ver. Vamos a darle el paso al alumno Velázquez Benjamín, ¿ya? Velázquez, ¿a qué entidad tenemos que acudir si tenemos un inconveniente con nuestra línea telefónica? Ociptel. Ociptel. Muy bien. Terminen de copiar. Mirita, ¿qué quería decir? Yo estaba levantando la mano, pero ya... ¿Qué es esa forma de hablar, Moncada? A mí no me vengas a hablar así. Terminaron de copiar, chicos. ¿A quién les falta para poder continuar? Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. O falso, según corresponda. A ver. A ver. Un momento, por favor, un momento. Yo tengo alumnos que siempre participan y tengo alumnos que no participan muy seguido, chicos. ¿Ya? A ver. Un momento, voy a seguir llamando. Reginaldo. Reginaldo. El Congreso de la República se encarga de aprobar leyes, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, Reginaldo. Continuamos. Urbano. La RENIEC supervisa que las elecciones sean transparentes, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Falso? Falso. Muy bien. A ver. ¿Quién se encarga, entonces, de supervisar? ¿Quién se encarga de supervisar las elecciones urbano, si no es la RENIEC? ¿Quién se encarga de supervisar las elecciones urbano, si no es la RENIEC no es la que supervisa las elecciones, ¿quién las hace? ¿Qué entidad? El Congreso de la República. No, en mi corazón. Yo, 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 ni se lo digo. Un momento. Galarza. Si la RENIEC no supervisa las elecciones, ¿qué entidad lo hace? Galarza. Simis. Si la RENIEC no es la encargada de supervisar las elecciones, ¿qué entidad lo hace? Ocitrán. Tampoco. Iglesias. ¿Quién se encarga de supervisar las elecciones? OMP. OMP. La OMP. ¿Ya? La RENIEC se encarga de reclutar información de ustedes, de identificarlos a través de su DNI o partida de nacimiento al nacer. ¿Ya? De esos trámites se encarga la RENIEC. La encargada de supervisar las elecciones y contabilizar es la OMP. Continuamos. Continuamos. Luis Eduardo. RENIEC otorga el documento de identidad a partir de los 18 años. No, mía, eso es desde cuando nacemos. Desde que nacemos. Entonces es falso. Muy bien, continuamos. Gómez. Existen varias bolsas de valores en el Perú. Gómez. Gómez. Gamarra. Existen varias bolsas de valores en el Perú. Falso. Falso. ¿Cuál es la bolsa de valores en el Perú? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la única bolsa de valores en el Perú que existe? Vamos a pedir ayuda a otro compañero. ¿Ya, Gamarra? Muy bien por tu respuesta. Continuamos. Fran de la Cruz. ¿Cómo se llama la bolsa de valores en Perú? La única bolsa de valores. Misesla. ¿La sociedad agentes de bolsa? No. William. ¿Cómo se llama la única bolsa de valores en Perú? Bolsa de valores de Lima. La bolsa de valores de Lima. ¿Ya? La bolsa de valores de Lima. Muy bien. ¿Terminaron de colocar verdadero o falso? Sí, Miss. Muy bien. ¿A quién les falta para esperar? Yo no, Miss. Ya. Vamos a borrar, ya. ¿Ya? Completa, dice. Allison. Encargada de supervisar a los bancos seguro y AFP. Allison Rodríguez. Allison Rodríguez. Allison. Muy bien. Letra A. Encargada de supervisar a los bancos seguros y AFPs. ¿Quién se encarga de supervisarlos? ¿Quién se encarga de supervisarlos? ¿Quién se encarga de supervisarlos? Vamos a pedir ayuda a otro compañero. ¿Ya, Allison? ¿Sí? Ya, Miss. Ya, corazón. Jimena. 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 ¿Quién se encarga de supervisar a los bancos seguros y AFP? ¿Quién se encarga de supervisar a los bancos seguros y AFPs? ¿Quién es? Silencio, los demás. Silencio. Silencio, por favor. Estoy trabajando con Daniela Ayala. Ayala. Daniela Ayala. ¿Me escucha? Sí, te escucho ahora sí. ¿Quién es encarga de supervisar a los bancos seguros y AFPs? S. 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 D. S. D. S. Ya, la SBS. Muy bien. ¿Cuál es el nombre completo? Superintendencia de Mercado de Valores. No. Superintendencia de... 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 De bancos seguros y AFP. Ya. ¿Y qué estamos atentando ya, hija? Sí. Ah. Copien. Gerald, encargado de controlar los bienes y recursos públicos del país. ¿Yemí? Encargado... Encargado de controlar los bienes y recursos públicos del país. Con... ¿La INEI? No, la INEI es estadística, Gerard. Vaya. ¿Mis, yo te puedo decir? A ver, Galarza, Galarza. Contraloría General de la República. La Contraloría. La Contraloría es la encargada. Ya. Muy bien, Contraloría General de la República. Omar Moncada. ¿Se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional? ¿Se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional? ¿Se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional? ¿Se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional? No sé. Busca, busca tu respuesta. Si viene el baño y yo. Busca tu respuesta, Moncada. ¿Mis, yo puedo decir la C? Robles Luana. Robles Luana. El tribunal constitucional. El tribunal constitucional. Gracias, Miss. Muy bien, Luana. Ya, hasta ahí terminan de copiar. Ya terminé, Miss. Ya, muy bien, nadie se sale, ya. Ya, muy bien, terminan de copiar. Nadie se sale todavía, por favor. Adiós. 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 Un momento, por favor. Muy bien. Ahora sí, los que han terminado de copiar, pueden retirarse, ¿ya? ¿A quién le falta terminar de copiar para poder finalizar la reunión? A mí, Miss. Ya, termine, termine. A mí, yo ya terminé de copiar. Ya, los que ya han terminado. ¿No voy a dejar tarea? No, corazón. Hasta mañana. Chao, Miss. Chao, Miss. Hasta mañana. Muy bien, hasta mañana. Cuídate, Luana. Gracias, corazón. Sí, Oriana. Sí, Oriana. Chao. Gracias. Nos vemos mañana. No, vamos a ver el reforzamiento. Mañana voy a programar el reforzamiento, chicos. ¿Ya? Hoy día he tenido un percance y el día de hoy no voy a poder. Mañana sí voy a programar el reforzamiento. Igual voy a mandar un comunicado en el WhatsApp. Chao, Miss. Cuídense. ¿Yo puedo salir? Sí, sí, Oriana. Chao, Miss. Muy bien. ¿A quién le falta terminar de copiar? ¿A quién le falta terminar de copiar? A mí, Miss. Se me había ido el interno y por eso no he podido terminar de copiar. Ya, Eraeli. No te preocupes. Ya, Rubí, termina. Miss, ¿yo terminé el Zoom? Sí. Sí, Sotelo. Ya, Miss. Sotelo, alto. Un momento. Sí. 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 Rubí, Michael ¿Terminamos de copiar? Mi, ya terminé Chao Cuídate hija Feliz día de la madre Que la pase bien Gracias corazón Nos vemos mañana Michael terminó de copiar Confírmeme Michael Ya terminé ya Ya muy bien Michael Rubí 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 terminó de copiar A ver Ah ya voy a revisar el chat Ya termina Termina Rubí y avísame ya Para finalizar la reunión Gracias Subtitel Gracias. Ya, muy bien Rubí, cuídate, nos vemos. Hasta mañana Rubí. Cuídate.